Padre de Luz Todo lo bueno desciende de Él Dios creador, su boca habló El universo con su voz fundó Jesús salvador, hijo de Dios En quien el Padre la obra completó Nunca pecó, se humilló Cordero inmolado por mi redención Resucitó, victoria ganó El poder del pecado en la cruz venció Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu Tú eres uno Eres digno Gloria al Dios que nos salvó Espíritu Consolador Fuego que arde en nuestro corazón A toda verdad Tú nos guiarás Dios con nosotros permanecerás Resucitó Resucitó Al Hijo de Dios Nos vivifica y podernos Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu Gloria al Santo Espíritu Tú eres uno Tú eres digno Gloria al Dios que nos salvó Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu Tú eres uno Tú eres digno Gloria al Dios que nos salvó Gloria al Hijo La gloria sea solo a Ti No hay otro Dios, Tú eres Rey Todo mi ser te adorará No hay otro Dios, Tú eres Rey La gloria sea solo a Ti La gloria sea solo a Ti No hay otro Dios, Tú eres Rey Todo mi ser te adorará No hay otro Dios, Tú eres Rey Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu Tú eres uno, eres digno Gloria al Dios que nos salvó Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu Tú eres uno, eres digno Gloria al Dios que nos salvó Tres en uno, eres digno Gloria al Dios que nos salvó Gloria al Padre, Gloria al Padre